Alba Jimeno Granel y Matilde Medina Martínez, ganadoras de los concursos de las fiestas de San Antón en Segorbe. Las fiestas en honor a San Antón en la ciudad de Segorbe ya han alcanzado el Ecuador. Mientras los pasados fines de semana eran dedicados a novenas, hogueras, sardinada, bendición de animales, etcétera, este próximo fin de semana la calle San Antón y adyacentes disfrutarán de los actos taurinos. La famosa carrera de cintas a caballo celebrada el pasado domingo día 15 tuvo como vencedora a la amazona Alba Jimeno Granel. Alba consiguió cuatro cintas en las diez rondas en las que participaron todos los caballistas, las mismas que el conocido y experimentado caballista Andrés Verbís, por lo que tuvieron que desempatar, ganando la joven amazona al veterano jinete. Por otro lado volvió a celebrarse el concurso de tortilla de patatas el pasado viernes a las 21.30 horas, concurso que se celebró por primera vez en 2020 y que no se había vuelto a celebrar debido a la pandemia. La ganadora de este fue Matilde Medina Martínez, que casualmente también fue la ganadora del primer concurso.